Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Enlazados, el magazine de la oficina de prensa del Senado, donde estarás conectado con tu Senado. Les cuento que Enlazados tiene tres secciones. Mi Senado, senadores de la A a la Z y la gente lo pide. Todo esto lo podrán ver en nuestra cita cada 15 días por Canal Congreso. Veamos qué tienen preparados nuestros periodistas para qué es el Senado. ¿Cómo podemos definir el Senado de la República como una corporación que hace parte de la rama legislativa del poder público? La rama legislativa está representada por la Cámara de Representantes y por el Senado de la República. Sus miembros se eligen democráticamente. Se compone por 102 miembros, de los cuales dos de ellos son por circunscripciones indígenas. En estos momentos hay dos de comunidades indígenas que hacen parte del Senado de la República. El Congreso de la República tiene unas funciones como son las de hacer las leyes. Dentro de la función electoral se eligen los magistrados de la Corte Constitucional, el Procurador General de la Nación, entre otros, o una función de control político, una función protocolaria y una función judicial. Dentro de la función de hacer leyes se presentan proyectos de ley y cumplidos sus debates, de aquí sale un texto de ley que se envía a sanción presidencial para que allí el presidente lo promulgue o lo objete. En el Senado de la República está compuesto por dos edificios. El Capitolio Nacional, que es una estructura totalmente emblemática, que data de muchísimos siglos, y el Edificio Nuevo del Congreso. El Edificio Nuevo del Congreso es más moderno y allí se encuentran las oficinas de los congresistas y las comisiones constitucionales ilegales. Llegó la televisión digital para todos con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. La corrupción no solo te unta a ti, también unta a tu familia. Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto. Colombia, una nación correcta, no corrupta. Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación. Bueno, esta fue nuestra sección Mi Senado, donde estaremos comentándoles de manera muy educativa y muy pedagógica sobre qué es el Senado y las labores que tienen sus funcionarios y senadores. Hablando de senadores, hoy invitamos a tres de ellos a nuestra siguiente sección, que se llama Senadores de la A a la Z. Hoy en nuestra sección Senadores de la A a la Z tendremos como invitados a Nadia Ablel, Jorge Iván Ospina y Manuel Guillermo Mora. ¿Qué soñaba ser Nadia Ablel cuando niña? Nadia Ablel soñaba con ser cantante. ¿Jorge Iván Ospina en los años 80? Los años 80 de mi familia fueron tropelosos y difíciles. Mi papá, comandante del M-19, comandante guerrillero, exilio, prisión, combate contra un Estado en el cual no encontramos la inclusión ni la representación requerida. Así que si cualquier niño colombiano durante los 80 estuvo tranquilo, en el caso de mi niñez y adolescencia, los 80 fueron muy difíciles. Estuve exiliado en Cuba, estuve en prisión durante un año por un delito jamás cometido al estar cerca de mi padre el día de su muerte y estuvimos confrontando al Estado colombiano hasta que logramos un acuerdo en los años 90. ¿Cómo es Manuel Guillermo Mora como papá? Bueno, la verdad que es lo más lindo que me ha dado mi Dios, mis hijas, mis mellizas. Y como papá, pues muy amoroso, creo que me llegan al corazón. Estos días pendientes de pedirle a mi Dios que me enseñe a educarlas bien, porque nadie aprendió, nadie nace con un manual de instrucciones de cómo educarlas, pero tratando de formarlas con los principios nuestros, éticos, morales, de saludar, de ser atentas con la gente, tal como eran los abuelitos, que eran muy hacia la gente. Y esa dulzura que tenía mi mamá, pues quiero que ojalá ellas tengan lo mismo con esa tranquilidad y esa alegría. Solamente le pido a mi Dios que me dé la posibilidad de educarlas y darles mucho amor, mucho cariño, con mucho respeto, lógicamente. ¿Cómo fueron sus 15 años? Bueno, mis 15 años fueron en familia. Nosotros somos una familia muy unida, una familia muy grande. Y la verdad yo no quise ni fiesta, ni viaje, pero mis papás me sorprendieron con una serenata donde estaban todos mis amigos. Entonces fue algo muy sencillo, pero la verdad fue algo muy bueno. ¿Cómo son sus domingos? Yo soy un hombre de la naturaleza. Estoy comprometido con el atrapamiento de carbono y con borrar mi huella de carbono. Tengo un cultivo de café orgánico, tengo un cultivo maravilloso de árboles, nogales, cedros, robles, guayacanes en las montañas de Palmira y una reserva ambiental que se llama Betania, Siberia, donde tenemos aves, roedores, tigrillos y a donde todos los domingos voy con el alma a energizarme de lo que hay que adelantar en el Senado. Una carrera que haya querido estudiar si no hubiese entrado a la política. Bueno, la verdad que siempre he sido un académico. Soy economista, soy administrador de empresas, tuve la posibilidad de ir becado a Japón, estudié desarrollo económico y proyectos industriales, después tuve la posibilidad de lo mismo en Londres, estudié gobierno y desarrollo nacional, tuve la posibilidad de estudiar desarrollo social en Washington, siempre sobre la parte académica, trabajé en planeación nacional. Pero en el colegio quería ser ingeniero de sonido, pero no lo había en Colombia en su momento. Hoy en día tengo una sobrina que es ingeniera de sonido y me parecía muy lindo, me gusta la música, me gusta tener la posibilidad de, no sé, la armonía, yo creo que es por eso, y hubiese sido ingeniero de sonido. Pero posteriormente toda la vida quise ser líder, o si no, en la empresa nuestra, en la familia que me gusta, siempre me enseñaron, me inculcaron de pequeñito a estar en la papelería, tenemos una papelería de familia y de almacenista, de cajero, como lo hicimos todos mis hermanos, y aprender a atender al público, como lo decía mi mamá. Y yo creo que ese cariño es con mucha responsabilidad y yo creo que ha sido muy lindo, pero hubiera gustado de pronto haber sido ingeniero de sonido, pero mi Dios nos tenía para otro propósito, el servicio y el amor hacia la gente y el servicio a nuestras comunidades. ¿Qué es Cartagena para Nadia? Cartagena es mi lugar favorito de todo el mundo. Yo he tenido la oportunidad de viajar, de estudiar en otra parte, pero siempre llevo a Cartagena conmigo, creo que Cartagena es un lugar mágico, es donde están las personas más alegres, más humanas que yo conozco. Creo que Cartagena es el lugar donde todos los colombianos y creo que toda la gente del mundo siempre quiere volver. ¿Qué piensa de la América de Cali? Ay Dios mío, mire, me pusieron a sudar. El América de Cali, pasión roja, tres estrellas de los barrios pobres de la ciudad de Cali. El América de Cali es lo más importante de los caleños, aunque existe en la ciudad otro equipo, que es el Deportivo Cali, que también se respeta. El América de Cali moviliza corazones, también moviliza infortunadamente a gente irrespetuosa, que poco a poco la tenemos que ir sacando del fútbol. El América de Cali es una oportunidad para encontrarnos en el Pascual Guerrero, para ver lo mejor del fútbol, aunque este América que hoy juega no tiene mucho de fútbol. El América es para recordar las glorias, Gareca, por ejemplo, o la América es una oportunidad para encontrarnos, dado que todos tenemos sangre roja. Defínase en tres palabras. Bueno, mucha responsabilidad, lealtad, compromiso. Y agregaría pasión por lo que hago. Siempre lo hago con mucha pasión, con muchas ganas, con mucha energía. De manera que creo que eso me resume el servicio a la gente, el cariño hacia la gente. ¿Cómo se ve a los 50 años? A los 50 años me veo trabajando para otros. No sé, siempre tengo la imagen que mi trabajo siempre va a estar enmarcado alrededor de los niños, alrededor de la salud. Entonces siempre me imagino haciendo algo relativo a eso, compartiendo con ellos, trabajando por ellos, garantizándoles que ellos tengan un mejor futuro. Jorge Iván Ospina y la medicina. Yo estudié, después de mi bachillerato, medicina en Cuba e hice una especialización en Cali. Durante más o menos unos 15 años estuve activamente con pacientes, hice pasantías en cirugía plástica y estética, tuve la oportunidad de trabajar en el distrito de Agua Blanca y dirigir el Hospital Universitario del Valle. Por allá en el año 2006, la medicina se fue, ingresé a la política, logré con un movimiento significativo de ciudadanos que se llama Podemos Cali, ganar la alcaldía de Cali, ejercer el liderazgo como autoridad municipal y transformar con sus ciudadanos la capital del valle. Y de alguna manera la medicina se ha venido borrando, se ha quedado a lo lejos. Sin embargo, mi espíritu es de médico, mi formación es de médico y mi compromiso con los pacientes es importante. Pero yo le digo a mi familia que no se deje tocar de mí, porque del 2006 para acá yo no estoy actualizado, yo no estoy leyendo en términos de medicina y los procedimientos terapéuticos para ejercerlos con responsabilidad se deben de permanentemente actualizar. Opinión sobre la juventud colombiana de estos tiempos. Bueno, la juventud es como nosotros. Mi papá decía, los jóvenes de hoy en día son muy dinámicos, bueno, son diferentes. A mí me pasa igual, los jóvenes de hoy en día, que además me considero joven todavía, ¿no? Son muy dinámicos, hay que darle oportunidades, son líderes, hay que dejarlos que participen, que escucharlos. Hoy en día vienen con el chip, ¿no? Por decir algo, mis hijas tienen 10 años y me llama la atención cómo agarran la tablet, cómo agarran el computador en dos minutos, cómo manejan toda parte de tecnología. Defínase en tres palabras. Nadia Ablel es una persona alegre, emprendedora y humana. Un consejo preciso para los jóvenes que aspiran algún día a llegar a la política. Primero, que tenga piel, porque la política, como es el acceso al poder, tiene muchas mañas y muchas complejidades. Tiene que comprender que querer conducir el Estado y querer liderar la sociedad te demanda muchísima piel para comprender a muchísima gente que agrede, pero también que tenga vocación desprevenida de servicio. La política no es para llenarse los bolsillos, la política es para construir con la gente un mejor futuro, pero la política tiene una cosa maravillosa y es lo que te da la oportunidad de dejar huella. Si quieres dejar huella, métete a la política. ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuál cree que es la virtud de la mujer de hoy? Creo que hoy en día la mujer puede alcanzar cualquier cosa que se proponga. Hoy en día no hay imposibles para la mujer. Las mujeres somos emprendedoras, somos trabajadoras, somos echadas hasta adelante y hoy en día podemos alcanzar cualquier cosa que nos propongamos. ¿Qué es la salsa para ustedes? Yo soy un hombre rumbero, caleño, soy un hombre de la salsa, de los Bambam, de Héctor Lavó, de la Sonora Ponceña, soy el hombre que va al Salsódromo y que comparte con las escuelas de bailarines de salsa, soy el hombre que va a Saperoco y a Tintindeo, soy el hombre que comprende que las salsas son narrativas urbanas y un lazo que estrecha las relaciones entre los caleños. ¿Cómo me definiría a mis coterráneos? A los del Gran Santander, porque toda mi familia es de Santander y nosotros somos del norte de Santander, pero son gente trabajadora, gente luchadora, gente pujante, frontera. Eso sí, lo que vamos pensando, vamos diciendo, aquí nosotros no guardamos nada y yo creo que es una virtud, porque así las cosas quedan claras y puede uno saber precisamente a qué atenerse. Yo creo que ha sido como, para mí es la identidad del santandereano, persona responsable, persona luchadora, persona correcta y la verdad que gente de mucho empuje, lo digo porque lo vivo en casa. Mis padres, personas luchadoras, comprometidas y el norte santandereano es eso, es una persona líder, es una persona que por la misma situación de frontera son luchadores, son personas que de una u otra manera con las oportunidades y las dificultades, al contrario, se crecen y buscan las salidas para ser mejores, de manera que me parece que eso define el caso de los santandereanos. Y la mujer norte santandereana y santandereana que es supremamente trabajadora también, luchadora, amorosa y bueno, creo que nos sentimos muy bien representados. Me imaginaba que todos los servidores públicos llegaban a sus cargos por un amigo o una palanca. No creía que el Estado colombiano tuviera una entidad que ofreciera oportunidades laborales a las personas por sus méritos, su talento profesional y sus competencias. Auxiliares, técnicos, profesionales, asesores, todos podemos ingresar por mérito a un cargo público de carrera administrativa. Yo tenía dudas, pero concursé y me di cuenta que valió la pena. Me preparé y gané mi cargo por ser la mejor. En los concursos públicos de la Comisión Nacional del Servicio Civil solo vale el mérito. Acá no cuenta nada más. Ser el mejor permite desempeñar un cargo público. Ya somos 100.000 los que ingresamos por mérito al empleo público en Colombia. Entérese como usted también puede. Visítenos en www.cnsc.gov.co Nuestra razón de ser es garantizar la igualdad, el mérito y la oportunidad para ingresar al empleo público de carrera administrativa en Colombia. Programe su viaje y conozca el estado de las vías a través de los canales informativos del Instituto Nacional de Vías. Desde su celular marque gratis al numeral 767 o llame a la línea gratuita nacional 018-012-2767. En Twitter conéctese con envías en arroba numeral 767, en Facebook a través del numeral 767. O ingrese a www.invías.gov.co. Haga clic en Viajero Seguro y conozca los detalles de su trayecto. Porque la mejor ruta es estar informado. Somos vida, arte, esperanza, libertad, dignidad, la esencia del universo. Somos humanos, somos hijos de Dios, como tú y como yo. Merecemos ser tratados con respeto. Tenemos la responsabilidad de apoyarnos unos a otros. Tú no eres azul, verde, blanco, rojo. No. Tú eres humano. Y tienes derechos. Pasa la pelota, sigue la jugada. Desde el más grande hasta el más pequeño, todos tenemos derechos dentro y fuera de la cancha. Los derechos humanos son una realidad en Colombia. Conócelos y exígelos. Sí, los derechos humanos en Colombia son una realidad. Comisión Permanente de Derechos Humanos y audiencias del Senado de la República. Esto y muchas cosas más conoceremos sobre los senadores en nuestro programa. Y por otra parte les cuento que nuestro periodista Guillermo González se fue a recorrer las calles de Bogotá en busca de todas las preguntas que tienen los colombianos con respecto al Senado. Esto es lo que la gente pide. Hola, mi nombre es Alexander Castro Martínez. Estoy enlazado. Quiero preguntarle a los honorables senadores qué están haciendo por la protección del medio ambiente en el norte de Santander. Gracias. Hola Alexander. Un saludo muy especial para usted y le agradezco que se haya interesado por el tema ambiental en el norte de Santander. Le agradezco inmensamente esa preocupación. Yo quiero compartir con usted esta lectura. Mire, en el norte de Santander y principalmente en la región del Catatumbo existen unas riquezas muy importantes. El yacimiento de carbón que tiene la región del Catatumbo se ha dicho que supera inclusive el del Cerrejón. Pero tiene también una riqueza forestal impresionante. Las montañas que le permiten aire al departamento están en la región del Catatumbo. Es supremamente importante entonces todo lo que hay. Pero históricamente desde el siglo pasado usted sabe que existe el petróleo y que esas son riquezas. En materia ambiental entonces yo quiero compartir con usted lo siguiente, Alexander. Una cosa es, nosotros creemos que la riqueza que tiene el país y en este caso la región y el departamento tiene que servir para resolver los problemas de pobreza, de exclusión, de abandono que vive la nación, que vive la población. Pero no se pueden explotar los bienes naturales o los recursos naturales como le llaman a algunos, de cualquier manera. Digamos, no se puede acceder a la riqueza destruyendo la naturaleza. Porque entonces la riqueza de hoy se convierte en la miseria de mañana. En ese sentido nosotros decimos, para la explotación de carbón en la región del Catatumbo tiene que darse un proceso de consulta con las comunidades, con los barí, con los campesinos y las campesinas. Es decir, se tiene que vincular a las comunidades. En materia de explotación petrolera el Catatumbo está definido también para utilizar una metodología que han rechazado en muchos países que se llama el fracking, la fractura hidráulica a través de inyectarle agua al suelo, romper la roca madre donde está atrapado el petróleo que las tecnologías anteriores no permitieron que se explotara. El fracking va a contaminar el agua. Entonces, todo lo que está ocurriendo en el norte de Santander en materia de planteamiento de proyectos para generar riqueza tiene que tener una relación también con el respeto a la naturaleza. Hola, mi nombre es Angélica Cánchica y estoy enlazada. La pregunta para los honorables senadores es la siguiente. ¿Cómo haría un ciudadano en común para poder ingresar al Congreso y hacerles algún tipo de propuesta de ley para que ellos puedan dar respuesta a ese tipo de preguntas? Hola, Angélica. Mi nombre es Mónica Patricia Banega. Soy la coordinadora de la Unidad de Atención Ciudadana del Congreso. En este momento nos encontramos ubicados en nuestra oficina que queda en la calle 11, número 560, tercer nivel. Respecto a tu pregunta sobre si tú como ciudadana puedes presentar un proyecto de ley, te comento. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 155, establece que los ciudadanos sí pueden presentar proyectos de ley, pero tienen que ser con la firma del 5% del censo electoral. Ese censo electoral que firma ese proyecto, esa propuesta de proyecto, debe ser validada por el Consejo Nacional Electoral. Y cuando ya ellos hayan dado el aval, pueden radicar el proyecto de ley. En el caso tuyo, como ciudadana individual, lo que puedes hacer es presentar propuestas a un representante o a un senador que tú consideres pueda acoger tu iniciativa. Tienes que tener en cuenta la materia, la comisión en la cual se podría debatir el tema. Pero además nosotros contamos con otra serie de mecanismos. Tú puedes acercarte a nuestra oficina, puedes mandarnos un correo electrónico atenciónciudadanacongreso.senado.gov.co y allí plantear tus opiniones, tus sugerencias sobre todo el acontecer legislativo, sobre los proyectos que están en curso, sobre los congresistas, sobre el mismo Congreso. Igualmente, puedes radicar un derecho de petición, puedes también hacerlo a través de nuestra línea gratuita 018000 122512. Hay otros mecanismos por los cuales los ciudadanos pueden participar en lo que se debate en el Congreso, como son las audiencias públicas y los foros. Esas audiencias públicas y foros los programan las comisiones y también los foros los representantes o senadores, dependiendo el proyecto que se encuentre en discusión o el tema de interés para ellos. Ya saben, la Cámara de Enlazados estará por Bogotá escuchando sus preguntas y para todos los colombianos que no viven en la capital, pueden enviar sus preguntas a nuestra cuenta de Twitter, arroba SenadoGopCo con el hashtag EnlazadoSenado y en Facebook SenadoColombia. Esto fue todo por hoy, los esperamos dentro de 15 días con un nuevo programa de Enlazados, solo por Canal Congreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!